Hola a todos, soy Dani Granero de Castings.com y en este vídeo voy a mostrar un poco cómo gestionar la entrega de muestras, ¿vale? Muestras a clientes, es decir, productos que enviáis a un modo muestra para que lo prueben, por lo tanto no vais a facturar esas muestras, ¿no? A ver, tenéis diferentes opciones para hacerlo, la más sencilla es entregar, llevar un control de las entregas que realizáis a estos clientes, ¿vale? Por lo tanto tenéis este producto en stock y queréis hacer un albarán para descontar del stock la muestra entregada al cliente, este sería el método un poco más sencillo, ¿no? Simplemente hacer una salida del almacén, gestionar un albarán, entregárselo y punto, ¿vale? Entonces esto iríamos a inventario, iríamos al tablero en órdenes de entrega y realizamos una transferencia inmediata, ¿vale? Seleccionamos el cliente al cual le vamos a entregar la muestra, seleccionamos el producto que queremos entregar y, bueno, yo aquí pondría, por ejemplo, muestras Y ya está, enviamos, por ejemplo, dos unidades y validamos esta entrega, ¿vale? Esto lo va a descontar del stock del producto, va a descontar estas dos unidades que hemos entregado al cliente, ¿vale? Aquí en transferencias veremos, vamos a filtrar, a ordenar por fecha Vale, y aquí vemos muestras, ¿vale? Documento de origen, muestras Entonces aquí de esta forma lo podemos identificar, que este albarán contiene únicamente muestras, ¿vale? Lo único que desde movimiento de productos, aquí no sabemos si el movimiento de producto, este movimiento Bueno, aquí luego, bueno, tenemos la referencia del albarán, pero no sabemos si este producto es una muestra o qué es, ¿vale? Entonces, bueno, esto igual nos puede llevar a confusión si analizamos los movimientos de producto Pero bueno, viéndolo desde transferencias, es decir, desde albaranes, ¿vale? Aquí sí, ya aquí sí que podemos controlar, ¿vale? Si son muestras o ya viene de un pedido o lo que sea, ¿vale? Bien, esto es realizándolo desde inventario, si lo queremos gestionar desde pedidos, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es, para diferenciarlo de un pedido normal, vamos a, por ejemplo, enviar Vamos a generar un pedido únicamente con muestras, ¿vale? Entonces, para si queréis diferenciarlo de lo que es un pedido normal Podemos utilizar el módulo de tipos de pedidos ¿Vale? Generar, por defecto, por defecto Las ventas que generemos normales, ¿vale? Pues van a tener, por defecto, el tipo de pedido normal Y si son muestras y queremos diferenciarlas, ¿vale? Podemos crear un tipo de pedido de venta que sea pedidos muestras E incluso crearle una sale order, una secuencia diferente Aquí yo, por ejemplo, he creado una que sea MU de muestras y SEO de sale order, ¿vale? Entonces, de esta forma, si nos vamos a pedidos y queremos controlarlo desde pedidos Seleccionamos la empresa, seleccionamos el producto Aquí le podemos indicar que son muestras, por ejemplo La descripción Y precio cero Y aquí además indicamos que es un pedido de muestras Únicamente de muestras, ¿vale? Entonces, bueno, confirmaríamos la venta Aquí se nos crearía la secuencia ¿Ves? La secuencia del pedido de muestra Realizamos la entrega Y la única pega que podemos tener Es el estado, ¿vale? Porque se nos va a quedar a facturar Pero bueno, como tenemos identificado que son muestras Y bueno, tenemos el pedido entregado Sabemos que son muestras Pues igual Sí que se nos queda aquí a facturar Que esto, a ver, esto lo podríamos modificar Con un módulo Pero Podríamos modificar de forma manual Y aquí, si lo que hacemos es facturar luego Desde pedidos a facturar Bueno, lo que hacemos simplemente Es Es que hemos controlado desde aquí De pedidos a facturar Y que no aparezca Las muestras Pues nada, simplemente Hacemos un filtro Y Hacemos un filtro aquí Y le decimos que Pues el tipo No contenga muestras A ver Si me deja No contiene Muestras Vale Entonces simplemente Ya nos aparecerán Todos aquellos pedidos Vale Que A facturar Que no sean muestras Esto lo guardamos Vamos a utilizarlo por defecto Y ya está Simplemente aquí ya nos aparecerán Aquellos pedidos Que no sean muestras Y que realmente vamos a facturar Vale, para que no se nos quede Colgado Porque no nos aparezca aquí El pedido de muestras Vale Otra opción Que se puede dar Es el El enviar El hacer un pedido Con un producto Que sí que vas a facturar Vale Y un pedido Y un producto de muestras O sea Le regalas Le regalas una muestra Por ejemplo Vale Entonces Este puede ser la muestra Y este lo ponemos a Cero Vale Esto lo dejamos como pedido normal Confirmamos la venta Y ya está Esto ya es un pedido normal Con su procedimiento normal Realizamos la entrega De los dos productos Vale Aquí no se diferencia La entrega Como no Es un albarán No se diferencia Que es un producto normal O un producto de muestra Vale Pero sí que a la hora De facturar Sí que le vamos a facturar Un producto Vale Y el otro va a ser Pues con importe Cero Por lo tanto Es un regalo Vamos Una muestra Para que también lo prueben O lo que sea Vale Esto ya Como veis Diferentes procedimientos Para un mismo fin Así que Es lo que tiene Odoo Vale Bueno Espero que os haya resultado De utilidad Y bueno Nos vemos en próximos videos Un saludo Que nos vemos en próximos videos